Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing, hoy os voy a traer otra vez cómics Hoy traigo un grupito de cómics, voy a hacer después otro vídeo con otro grupito de cómics, ¿vale? Para agrupar un poco, para no hacer, para sacar 50.000 cómics aquí, ¿vale? Y hoy traigo cosas, digamos, que tienen que ver con X-Men y Venom, por decirlo así, un poco general, ¿vale? Vamos a empezar por este cómic, ah, por cierto, he agrupado estos también porque he comprado en inglés, ¿vale? Estas ediciones por ahora no están en español y quería tenerlos, me parecen unos dibujos, o sea, el cómic me gusta Pero los dibujos son magníficos y quería tenerlos conmigo en físico, ¿vale? Entonces, bueno, si salen algún día en castellano con tapa dura y demás, como me gusta a mí, pues lo pillaremos y tal Pero bueno, ahora mismo está en inglés, ¿vale? Aquí tenemos Jazzmen Day, el día del juicio Cómic hecho por Valerio Sitchi, ¿vale? Que es un dibujante que me mola un montón, fijaros qué pedazo, cara tuya, ¿vale? Qué portada, digamos Y fijaros en el dibujo, o sea, esto es una cosa, esto es una cosa, ¡buah! Es absolutamente increíble O sea, de verdad, si os gustan los cómics bien dibujados, bien ilustrados De verdad, Valerio Sitchi es uno de los mejores artistas que hay, o a mí me lo parece También tengo que decir una cosa, que últimamente yo nunca he sido de los X-Men, ¿vale? Pero últimamente estoy leyendo bastante X-Men en los últimos años, ¿vale? Porque traen artistas brutales, ¿vale? O sea, traen... Bueno, a ver, ya sé que no solamente son los X-Men esto, ¿vale? En parte son X-Men Cuando digo X-Men me refiero que en general en los cómics donde aparecen los X-Men Normalmente los dibujantes son brutales, ¿vale? Y hay líneas principales, líneas... Bueno, no voy a decir nombres porque no quiero, digamos, enfocar a nadie No estoy hablando de nadie en concreto, ¿vale? Pero hay líneas de cómics muy conocidos que tienen dibujantes que... Bueno, igual no están al nivel de estos, ¿no? Pero los X-Men, la gente que contratan para dibujar, para ilustrar estos cómics La verdad que son increíbles, ¿vale? O sea, son increíbles Y ya veis que este cómic es que abras donde abras Es que es una... Da igual, es que es increíble ¿Vale? Es increíble Fijaros ¡Qué dinamismo! ¡Qué, qué, qué! Es que... Brutal Brutal Es que es brutal El color también es increíble, ¿vale? El color de mano de quien está Es una cosa... A ver, el color... Me he dado cuenta también en los últimos años Marte Gracia Marte Gracia es el colorista Y... Pues eso, que el colorista es súper importante ¿Vale? Yo he visto artistas dibujantes Dibujando dos cómics distintos Y con el colorista distinto Y parece en uno Que... O sea, no me gusta en absoluto en uno Y me encanta en otro, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con un cómic de Spawn Juntaron a Dexter Soy Con no sé qué colorista era Ya os traeré, ¿vale? Pero juntaron a Dexter Soy Uno de mis dibujantes favoritos Favoritos también Y... Y juntaron con un colorista Que no sé el nombre, ¿vale? Pero el resultado fue Eh... Puede ser Iván Iván no sé qué Iván... No, no, Iván no No, me estoy confundiendo Bueno, es que no sé Ya digo Ya lo siento a los coloristas, ¿vale? Me estoy últimamente fijando mucho más en los coloristas Antes no me fijaba en absoluto Era como... El que dibuja hace casi todo ¿Sabes? Y el colorista Eh... Supongo que... Eso... Es una cosa que tenemos inconscientemente ahí En nuestra cabeza Y de los últimos años De los últimos cinco o seis años Me he ido fijando mucho más en los coloristas Y hacen un trabajo O sea, me refiero Se nota mucho en el cómic Que están dibujados por... O sea, coloreados por alguien Y por otra persona, ¿vale? Se nota una barbaridad, ¿vale? Así que nada Esta pareja Eh... Valerio y Marte Gracia La verdad Brutal cómic Dibujado, ¿vale? Vamos por otro que ya lo leí también Eh... Lo leí Anteriormente Pero quería tenerlo En este... Eh... En este... En este caso Traemos uno de los dibujantes españoles Más... Eh... Que más me gustan A nivel mundial O sea, son mis favoritos De hecho Es con el que empecé también En... Eh... A leer los Sex Men también Eh... Porque le trajeron a este dibujante Y... Y me... O sea... Me enamoré De su dibujo Y es... Pepe Larraz ¿Vale? Aquí vemos aquí Pepe Larraz ¿Vale? Extermination Un pequeño... Me parece que eran seis grapas Si no me equivoco ¿Vale? Tengo por ahí las grapas también Pero bueno Me he comprado todo en uno Y como podéis observar Eh... Es absolutamente Increíble el dibujo O sea, me refiero Increíble ¿Veis? Brutal La historia está bien ¿Vale? Está bien Sin ser como algo súper revolucionario Pero está bien Pero es que a mí El dibujo me enamora O sea, yo Es que los cómics antes Me gustaban mucho Por la historia y demás Pero es que Cada vez me fijo mucho más Mira, fijaros Yo me quedo guapo ¿No? La vista desde abajo La cámara desde abajo Brutal ¿No? Ahí con Con lo vez ¿No? Ahí con las garras Ahí sacando Brutal ¿Eh? Increíble O sea, de verdad En este caso Eh... Vale Marte Gracia está Marte Gracia Ahí está ¿Veis? Con Pepe Garraf Ahí estamos ¿Vale? Y Ed Brisson En la escritura ¿Vale? Entonces Ya decía yo Me decía Ostras Es parecido el color Me refiero Es parecido ¿Vale? Entonces Marte Gracia Ahí tenemos También Entintando Bueno, entintando No, perdón Coloreando ¿Vale? Entintado Y el dibujo Lo hace directamente Pepe Larraz Y... Ah, no, 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 no No, no, perdón Perdón Ah, vale, vale No, quieto, quieto Vale, vale Perdón Joder, ya decía yo Vale Aquí vemos Que en la 4 En la número 4 Eh... Dexter Bynes Hace de entintador ¿Vale? Pero de la 1 a la 5 Quitando la 4 Eh... Lo hace Pepe Larraz ¿Vale? Es que ya decía yo Porque Pepe Larraz Siempre lo hace Siempre hace esto Eh... Siempre entinta también Y me parecía raro ¿No? Así que la La cuarta El layout está hecho Por Pepe Larraz ¿Vale? O sea, la distribución De los paneles Y demás Pero está dibujado Por otra persona Y... Y entintado por otra Pero... Esta es la 4 Sí, se nota un poquito ¿Vale? ¿Veis el dibujo? Se nota un poquito Pero entre que Colorista es el mismo Y también los layout Habrá hecho Eh... Pepe Larraz La verdad que Encaja bien Una de las cosas Que más rabia me da Es que haya números Intermedios en los cómics Dibujados O coloreados O digamos Con otro estilo diferente Con otros artistas diferentes ¿Vale? En este caso En el 4 Han cambiado el artista Pero se nota O sea, no se nota mucho O sea, me refiero Está bien integrado ¿Vale? Se ha adaptado al estilo Y también por supuesto Con el mismo colorista Y con el layout De Pepe Larraz Pues... Eh... Tiene esa esencia Pepe Larraz ¿Vale? Así que... Nada Brutal ¿Vale? Y vamos aquí Vamos aquí Con las de Venom 3 de Venom ¿Vale? Tenemos aquí Eh... Venom Volumen 1, 2 y 3 He comprado de 6 volúmenes Los 3 primeros Porque son los que más Me gustan En el dibujado ¿Vale? Eh... En los otros hay A una grapa Que me gusta Del dibujante Que me gusta Pero bueno Realmente estos 3 tomos De aquí ¿Vale? Que vais a ver Estos 3 tomos Eh... Son los... Los que más me gustan ¿No? Están lleno de artistas Que me gustan Y empezamos aquí Por Ryan Stegman ¿Vale? Un artista brutal Para los que no lo conozcáis Este es un crack ¿Vale? Este tío Es una cosa Este tío O sea, fijaros Es una cosa Eh... De verdad Ryan Stegman Fijaros el color También que guapo ¿Vale? Tiene un look Así como un poco Antiguo ¿Vale? Mira, fijaros Que rollo más guapo Que dibujo, eh O sea, flipáis el dibujo, eh O sea, es que es una Es que estos dibujantes Están a años luz De incluso otros profesionales Que leo yo por ahí En otros cómics Es que fijaros Y el color también es brutal El color viene de mano de Eh... A ver... Vale, aquí vemos, por ejemplo Los otros tomos ¿Vale? El 4 y el 5 Ah, pensaba que había un 6 Ah, pues era 4 y 5 Pero creo que había un 6 Bueno, yo tengo el 1, 2 y 3 ¿Vale? Si sale en castellano Compraré Pero si no, no Eh... Tenemos a Escritor Donny Cage ¿Vale? Ryan Stegman En los lápices Ah, Inker O sea, el... El... El entintador Eh... Es J.P. Mayer ¿Vale? Entonces no es Ryan Stegman Como veis aquí J.P. Mayer Y el colorista es Frank Martín Eh... El colorista es brutal Me encanta ese tono así como desaturado Y luego de repente sale el color naranja ¿Vale? En... En... Este estilo me encanta O sea, esto me vuelve loco Que salga como un color predominante Sobre lo otro Que es un poco más desaturado O como oscuro ¿No? Esto es... Ese estilo me vuelve loco Vea, 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 vea Que guapo Que guapo ¿Vale? Hacen una combinación Increíble Fijaros ¿Vale? Muy bien Pasamos aquí al segundo En el que hay dos artistas diferentes En... En... En el dibujo Y es Ryan Stegman Por supuesto que continúa con... Con Venom Y pasamos a otro español Que es Iván Coelho O sea, otro favorito Totalmente favorito De mis dibujantes favoritos españoles Eh... Es increíble Es que este tío también es increíble De verdad En España tenemos Unos dibujantes Profesionales Y... O sea, que No sé Aquí no se valora nada O sea, aquí no se valora nada Pero de verdad Estos tíos tendrían que estar Súper reconocidos ¿Vale? Ahí podemos ver Davies Ah, ahí está A ver 5, 6 Aquí está el 6 Aquí está el 6 No sé por qué no ponían el primero Ya decía yo Que tenemos 6 ¿Vale? Y tenemos aquí Como podéis ver En el dibujo Iván Coelho En el 7, 8 Ryan Stegman 9, 10 Casara Ah, Joshua Casara También otro Otro guapísimo 11, 12 Iván Coelho Espera un momento Ah, Inkers Vale, estos son Tintadores Joshua Casara Mira, entonces Iván Coelho Y Joshua Casara Lo hacen ellos mismos Pero después El de Ryan Stegman Lo hace JP Meyer Como el anterior ¿Vale? Y coloristas Tenemos Andrés Mossa Frank Martín Y... A ver Un segundito Vale, sí Y esos dos Exactamente ¿Vale? Entonces Como podemos ver aquí Estilo Iván Coelho Totalmente ¿Vale? Brutal Increíble Fijaros Qué dinamismo O sea, qué Brutal Es que el color También me gusta muchísimo El color O sea, me gusta mucho Mucho, mucho El color Fijaros Qué brutalidad Este se nota Que es el de Stegman ¿Vale? Tanto por el trazo Como por el Por el color Y todo Fijaros qué brutal ¿Vale? Y luego por último Tenemos El de Casara Joshua Casara ¿Vale? Ya veis O sea, es que Ninguno desentona Me refiero Todos son Increíbles ¿Vale? Con mis favoritos Y mis Digamos Tengo mis favoritos Pero todos son Increíbles ¿Vale? Y luego el tercero Está Iván Coelho ¿Vale? Y entra Juan Guedeón ¿Vale? Pero bueno Sobre todo Me gusta mucho Juan Guedeón Iván Coelho Y C. Carlos ¿Vale? Ahí vemos ¿Vale? Entonces Yo lo compré Sobre todo Por Este es Juan Guedeón Ok Yo lo compré Por Iván Coelho Hay que decirlo ¿Vale? ¿Veis? Ahí Luego ¿Veis? Un poco Ahí Me gusta un poco Menos Iván Coelho Me vuelve loco O sea, Iván Coelho Es que Tiene un entintado Iván Coelho También Increíble ¿Vale? Ya veis ahí Claro Es que guapo ¿Vale? Increíble Así que nada Ahí vemos Los tres volúmenes Vemos los de Extermination Los de Jasmine Day Así que Aquí tenemos Digamos Lo que Lo que os traigo Un poquito En este recopilatorio ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Unboxing Llamarlo Como queráis Y nos vemos Al siguiente ¿Vale? Darle like Comentar Y todas esas cositas Y os iré comentando Enseñando más cositas Que traigo Por aquí Un saludito Y adiós Más Más Más